La comunidad de Guponá es nuestra casa. La comunidad de Guponá es una comunidad muy solidaria. Siempre pone una mano cuando uno necesita. La estampa es superada por medio de la comunidad de Guponá. La hoja, la sésamo, la manduví, la manduví. La rama, la abatí, la manduví, la manduví, la manduví, la manduví, la manduví, la manduví, la manduví. Yo lo tengo en Curé de Iguazú, y aquí están las Buñázimas de Trabajo. La vecindos salen a Kureo de Guponá. Elseason dinner with Gupo en Guadalupe en Guponá, por ejemplo, más balanceato conveniente comunitarios. En vigor이� tenía una obra de Guponá, laidentidad laboral 내�енной de Gupón. Con la institución de Escuela Básica número 2935, Niño Jesús, de la ciudad de Gribucoa. Seguro ser a Teodoro González, a Yerica, ese docente. ¿Entonces, hermano y tres? ¡Familia! Profesor Teodoro, ¿es que respetan a las niñas de familia? Siempre hay buenas, ¿es que respetan a las otras? ¿Es que respetan a las otras? ¿Es que respetan a las otras? Profesor Teodoro, ¿es que tiene excelentes personas? ¿O de mostrar dentro de la institución? ¿O de mostrar en la comunidad? Profesor Teodoro, ¿es una buena persona? ¿Tienes padres de familia? Profesor Teodoro, ¿es una buena persona? ¿Tienes padres de familia? ¿Tienes que respetan a las instituciones? ¿Con la familia? ¿Con la sociedad misma? ¿Tienes que respetan a las otras? No solamente enseñaba su materia, sino que si es que necesitas algo, te acercas a él y sin problema te ayuda, te da consejos. No importa, nunca lo hagan, porque la familia se ayuda a luchar. Pero en la escuela se ayuda a llegar a ir a la escuela. Sí, esa es la lucha que hay que hacer con la familia. Su hijo era Tomasa Ramírez, su marido era Teodoro González, con tres nenas, Marisola y Pajagó. En el primer tiempo, yo me llamo a mi papá, yo me llamo a mi reflujo. En los que se ponen, yo me llamo a mi hija, y yo me llamo a mi hija. Su hijo era 그녀, a mi hija. Cuando se ponen, no es que no me llamo a mi hija, sino que no es que las hijas se ponen. Cuando c Se Ponora, yo me llamo a mi hija, con los padres, con los hijos de PS, con el materno-infantil, con los hijos de la colección, con los hijos de la kiddie y con los hijos de la PS Central. Imaginando si hay casos que no nos dieron a mi familia, y la profesión profesional trataba ahí. Primero, mi trabajo es tres meses hoy. Un mes, tres meses, cuatro meses, pues eso hoy. Inclusive, yo pensaba que era otra Argentina, por ejemplo, que era mi trabajo, era mi trabajo, era mi trabajo. La docente, yo solamente lo que era mi trabajo, era mi trabajo. Uno, si va a poner reemplazante, tiene que pagar como mínimo 100 mil guaranías por día. Y aquí tenemos personas profesionales, y no hemos reemplazado nada. Un mes, dos meses, tenemos que tener un interno. Las personas, 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 y nos acompañamos. La gente se ha ido a la seguridad y se va a controlar que están ayudando a hacer el trabajo. Yo quiero hacer la mejoría. Enseguida, llegamos a la mejoría. Cambiamos y nos volvemos a hacer la mejoría. Así que quiero hacer la mejoría. a la UPA de los Coríos. Y me hace que pepe a Jaisapa y te la hace entorno a un país para primeramente ser familia, para medirse constantemente en el apoyo. A UPA y no solamente un pepe, sino las colegas fuera. Yo ya puedo tallar y nada, puedo colaborar con Iguazú, yo colaborar con Fideos, todo. En Teoreal Oñes sentí en una misma causa con él, porque todos queríamos ayudarle, todas las personas, no solamente de la institución, sino los padres de familia, los vecinos también, los alumnos, todos. Los alumnos fuera de la caja de cuadros ya podían ir partidos, y vamos a ir a premios. No es para ayudarle gran cosa, pero el gesto que hacen es lo que más valió. Espiritualmente, económicamente, se continuó ahí. Un alumno fuera de mi niño, colecta, juega partidos, la UPA de la Cereza, ese alumno fuera de la caja de cuadros. Todas las personas debemos tener un comportamiento ideal, un comportamiento como el del profesor Dejodoro. Ese orgulloso de esa escuela de ahí, porque la Cereza se separó, se llamó a la Cereza, esa escuela y parte. Hemos inventado la Cereza en la Cereza. Porque él cosechó todo lo que se metió. Agradecer a Tereza y a esa comunidad, pues, entero, ¿verdad? Pues, ahora, 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 ¿verdad? UPA